Elgar Carvallo, ganador en el descenso del Cueva Corcha 2017. Felicidades Seca. Muchas gracias. A ver, hoy, bueno, se ha sorprendido un poco, estaba todo mojado un poquito, un cambio de clima, digamos. Sí, sí, la verdad que ya tenía unas ganas increíbles de ir en mojado porque últimamente ha sido todo seco hasta las carreras de fuera y tal. Y, bueno, ayer ya estuve entrenando por aquí y, bueno, agradecí un montón estas cuatro gotas que dejaron el circuito al final guapísimo, se hizo mucho más técnico y tal. Y, bueno, el circuito, la verdad que es un poco sencillo técnicamente y al final era hasta un poco complicado que nos hizo ahí ponernos a tope. Sí, porque es lo que te iba a decir, yo el tiempo que me ha dado de recorrerlo, no recorrido íntegro, pero casi todo, me ha parecido muy rápido, como muy de pista, muy de pedaleo, ¿no? Sí, sí, la verdad que tiene una velocidad que flipa. Además, he probado siempre en pretemporada, voy con zapatillas a plataforma y probé a correr, es mi primera carrera con plataforma. Y, bueno, la sensación totalmente diferente y la verdad que me gustó, son cosas de las que hoy he aprendido bastante. Y la verdad que es muy guay, ha estado muy bien la carrera. Bueno, has aprendido bastante, bueno, que ya es decir, porque hay que recordar que estamos hablando con un subcampeón de España, que hace una semana lo has conseguido, subcampeón de España de enduro. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Qué tal? Bueno, fue un enduro, la verdad que durísimo, los tramos eran súper bestias de duro, y nada, tuve unos problemillas ahí en los dos primeros enlaz, en los dos primeros tramos, y fui un poco mal y perdí bastante, pero bueno, en el tercero y el cuarto pude recuperar, gané uno, en el otro segundo, y la verdad que fue un resultado que no me esperaba, y bueno, sigo estando ahí en el podio, como cada año. Sí, es lo que te iba a decir, porque has sido campeón, hemos estado hablando, has sido campeón un año, otros dos han sido subcampeón, han sido un tercer puesto también, con lo cual siempre estás en la pomada. Sí, bueno, siempre estar ahí, siempre, hombre, a mí la verdad que me encantaría ganar cada año, pero bueno, no es posible, hay mucho nivel, y la verdad que, bueno, estar ahí lo agradezco, que poder estar ahí dentro. ¿La temporada Península Z acaba ya? Sí, la acabé la semana pasada en Andorra, que hice tercero de élite en la última Copa Catalana Internacional, en Valnó, y bueno, fue una carrera muy guapa también, un circuito increíble de Copa del Mundo. ¿Te le conoces también, no? O sea, has corrido ahí alguna vez. Sí, ya he corrido dos o tres Copas del Mundo ahí, y varias Copas Catalanas, y un circuito que tengo bastante por la mano, y bueno, fui bastante bien. Ya estamos bastante más tranquilos, no a tope, porque estamos acabando la temporada, pero bueno, me encuentro súper bien, y estoy haciendo buenas carreras, creo. Mira, Eli, y ahora, temporada 2018, ¿qué proyectos tienes? A ver. Bueno, digamos que esta temporada ha sido un poco de bajada de las tres que llevo yendo afuera, y la verdad que estoy súper motivado para hacer que esta sea de su vida, y estar a tope, darlo todo, correr toda la Copa del Mundo, que este año no ha podido ser, y bueno, yo he motivado como siempre, ya lo ves cada semana, y yo creo que irá muy bien. Mira, y porque un deportista como tú, que tiene que, bueno, al fin y al cabo ir fuera, estar fuera, eso supone muchos gastos, ¿cómo te puedes patrocinar? ¿Cómo sale para adelante? La verdad que le debo un gran agradecimiento a mi equipo, Badevisi Mondraker, que siempre están ahí, y siempre son los que dan el empujón y tal, y bueno, moviéndome para poder encontrar otros sponsors y tal, y bueno, yo creo que este año va a ser un buen año en cuanto a eso, el año pasado fue un poquillo flojo, pero bueno, ya te digo, gracias que estaba Badevisi Mondraker ahí, que siempre, cuando hay un vacío, hay alguien que me pueda empujar. Hombre, la verdad que te digo, esto te lo digo yo sinceramente, creo que pocas imágenes como de deportista canario, que los resultados que estás consiguiendo fuera, yo creo que eres un buen producto, un producto que se puede vender bien, la verdad. Sí, la verdad que sí, hombre, este deporte en España está un poquillo flojo, pero bueno, hay que moverse, darlo todo, y ya te digo, se puede conseguir, o sea que yo creo que lo conseguiré. A ver si consigo por ahí, hombre, alguna empresa que te quiera echar una mano, o alguna institución también, algún camino, por ejemplo, el de Tenerife, porque no vas a decir... Perfecto, sí, estamos en ello, a ver si se anima, a ver si les llega el vídeo. Venga, venga, suerte. Pues venga, muchas gracias por la entrevista pedaleando por Canarias. Venga, un saludo.